Hoy nos adentramos por las callejuelas de La Loja para ver a nuestros amigos We Are Coming en concierto en vivo, aquí en el Yashuayer Calle Apuntadores. Vamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Sí, porque cada noche es una noche diferente. ¿Y normalmente qué encontramos aquí? Bueno, podemos encontrar los jueves una jump session de generalmente funky, pero generalmente cambia según los músicos que hay, domingo jump session de jazz y todas las noches conciertos, jazz, funky, soul, reggae... ¿De todo? Ya lo saben, aquí en el Jazz Bayer pueden encontrar cualquier variedad musical. Y ahora voy a hablar con Piero, el bajo de Weircoming. Buenas noches, Piero. Piero, ¿cómo ha sido esta noche para ti aquí? Es fantástica. Aquí en Jazz Bayer ha pasado, somos una familia, con Nacho, con Lindo, que está aquí con los que les desvela. Con vosotros, de Canal 4, y nada, todos los amigos. Es muy bonito. Y ahora si queremos volver a ver a Weircoming, ¿dónde tenemos que ir? El próximo viernes, en el Jazz Bayer, el día 13. Aquí tenemos que tocar el miércoles, el miércoles día 11, al Harlem Café. En Harlem Café. Bueno, para nosotros la primera vez y vamos a ver si les podemos arrasar, cómo lo hacemos. Bueno, y ahora le voy a preguntar al vocalista Phil Wolf, que seguro que me va a dejar muy bien. Phil, ¿cómo ha cantado Ana López contigo la canción? ¡Qué puta madre! Bueno, pues yo acabo aquí el reportaje porque mejor no podríamos acabar. Ana López, desde el Lío Aguayer.